Bueno, pues hoy tenemos la presencia de Richard y Piper, los diputados moditos y tomables de sabor. Iniciamos buenas noches. Tema nuevo, disco nuevo. Esto es Varia 97. Cháetele Chica Park y que venga, que venga, que venga el sabor. Son de los antiguos que ver. Varia 97. Ahora, suave, suavecito. Este es para acá. Fui. Paña, 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 paña. Dicen. Ahora, Varia 97. Carnaditos de Maya. Cuarta misa. De Gizaz. Carnaditos de 83. Con Luca. Con Paña. Dicen. Ahora, Varia 97. Paranitos de Gocos Rojos. Son de los Sargentos de Guerra. Deme. Y échale de nuevo a Chica Park. Dicen. Vamos, muy malacos. Animos, señores. Buenas noches. Y que venga, que venga el sabor. Ahora, suave, suavecito. Y mira nada más. Paña, 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 paña. Dicen. Ahora, Varia 97. Buenas noches. Para la plena de Toluca. Carnaditos de Maya. Quizás, esta noche, para travesar de Jesús, San Josecito Carmona, llegaron niños que dicen, chau, pancitas que ven, toda la vida, manía, el de Cielo Durán, y para el 97, y dice, Popo y Maracas, para los niños de Toluca, San Josecito Carmona, Ganadito de Mayan, y dice, Guerreros 13, la banda de Toluca, Mariano 27, para Chilly Willy, la banda de Andisco, Hermanos Torres, y dice, Para la chica del barrio, esta noche, todo el barrio del Calde, San José Chiapa, el loco, la banda de la nariz, para el famoso Gary, y la banda que mandó, ahora, para la chica de Toricumbia, la banda de Florida, el Nuba, chocos sabrosos, y cabalga de Sao, y dice, son ingenios antiguos, Y dice, la banda de la nariz, la banda de la nariz, la banda de Toluca, ojos rojos, siempre Fania, a los patos famosos, Peri, y Juan y Juárez, Fagi, para Mr. Rato TV, bienvenido soy, famoso Chilly Willy, y dice, Fania Cutar! Como a mi cuido, Fania, Fania, Fania Fania, 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 que se va a la Pella, Fania Chora, y Samuel Amorobo, el famoso 98, y siempre Fania, Fooix, Caviasas de Crisaz, Canaritos del 83, Pitumitos de Santoro, Canaritos Siempre Fania, y Cabrera Chau. Ahora, el famoso Chirio Bibi, de San Disco, Solidero, Activo TV. Comprase con la, lágrimas de amor, el mayor escovia, organización a Manzalocos, Sanagros Positos. El marucho calaja, el manito y mori fris es otra piel, la chiquita alegre, la selección activos plus, ese muñeco. Chamaquito Corritos 9-6, para mis martines, sexy y sabrosas, son... Impresionante, manía. Ahora, bienvenidos hoy, la guarida, de sonidos Chirpa, para... Esquitos 2-7, Canaritos de Mayá, Chacales, y los locos del barrio. Ahora, el famoso Pancitas de Red, y el Pabis, Chocos con Gozos, Producción Escriño, Cabana del Mercado Montielos, Solidero de Paz, para Morritos 9-6, Chamaquito y Trucha, Chacales, Compositos, Alza y Tiaca, y que venga el sabor. Impresionante, Omar ridículo. La chica del barrio, báilale bonito. Paña, 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 paña. Y que venga el sabor, hoy indomables. Para Richard Barber y Tinerita Angie Roberto Para Mario Oliver Para el Chico Zafiro Famoso Chocorrol Y los Patos de la Roma El famoso Crepe y yo soy Iván A ver mi voz El Diabrito Russita Para Richard Barber y todos los que faltaron Y la doble S Gonzalo la Bella Susi Moreno Violeta Conchito y Artita Chicharrín Soltito Soltito Ahora Hermano Solidero Encantador Caballero Llampeque Escandaloso Sensación del barrio Cintanero Caicos El Amigos Litos El famoso Ángelo De Pepe Publicidades Celosos Sao Manía Ahora Sugerir a su linda esposa Mari Las pimpollas de sabor Para Bobby Pablo Para Bobby Pablo Cade Juan Para Mose Zulé Y Susus Y el Richie Y Lucero Beto y Fanny Compagno 97 Agoniza Se va Y la Pequeña La Pequeña Sonido Bienvenido Soy Sonido Sonido Para 97 Para el techo Sus dos amores Para El y Lili Tiene Huelva Sabroso Se va Combo y Baracas Ahora Pancita Estás Que baile en la cabina Paña 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 Ahora La Pansión Paña 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 Impresionante Omar Roja Noventa y siete